Tus ojos, poema de mi autoridad. Mis ojos, sin los tuyos, en ceguez en las mañanas, me privan del refugio escondido en la mirada. Ojos de luz, de sueños, de tibias caricias. Son esos mismos ojos, claros, transparentes, los que miran, los mismos, más allá del tiempo. Traen ternura y un amor inquietante para mi corazón desprevenido.